La Fiscalía de Bolivia emitió este viernes una orden de arresto contra la expresidenta interina Yanin Áñez, esto por delitos de sedición y terrorismo relacionados con la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia. La misma Áñez fue quien reveló por redes sociales la orden de detención en su contra y la de varios de sus exfuncionarios, indicando que la persecución política del Partido Más ha comenzado. Los exministros interinos Álvaro Rodrigo Guzmán Goyao, de Energías, y Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo, de Justicia, ya fueron arrestados en la ciudad de Trinidad, desde donde serán trasladados a La Paz. Guzmán calificó a medios la situación que está viviendo como un abuso o un secuestro, y señala que nunca fue notificado de que había sido detenido por terrorismo y sedición, denuncia que presentó Lidia Pati, exlegisladora del Movimiento al Socialismo, en noviembre de 2020. Este jueves, la Fiscalía también había emitido órdenes de aprehensión contra el excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Calimán, y otros exjefes militares.